Buenos días, ¿no? Buenos días Ya os dije yo que iba a volver a ver, ¿vale? Eh, este es el PJ, ¿vale? Y si es que lo estáis viendo todo por primera vez Os vais a reír, sí Que feo, que tal A mí me mola, ¿eh? Lo hice ayer, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? Ese rol... Bueno, bueno, ya empezamos Podría haberlo hecho en directo Podría haberlo hecho pegar la pared Y darle la vuelta, pero está muy top, ¿eh? Madre mía, brota las subs Hacerme caso que está guapo, por favor Está guapo, o sea, está bien El PJ, no me jodáis Oye, es peor que Carrillo, muy de faul En vez de preocuparos De lo que hay que preocuparse Preocupáis de la cara del PJ Nada Vale, soy Monterrey, voy con la bodycam Cosa que no está mal Esto me va a costar muchísimo Monterrey Guillermo Vaya pelo, está tremendo Está tremendo El PJ Estamos, estamos, estamos Estaba pensando todo A ver, dame un segundo Joder, siempre le doy al enter A ver Vale, me he ambrado en esa alzales Y este es Francho Bueno, no pasa nada No sé ni cómo va el móvil Vale, voy a quitar la campa Para empezar a rolear, ¿vale? Y el CLS lo tengo aquí Eso es Buah Pero escucho el juego muy bajo, ¿eh? ¿Vosotros no? Claro Vamos a escuchar abajo Mosiquitas de Morat Para patrullar siempre Lo venden y Sergio ¿Qué pasó, compañero? A la verga me copió el peinado ¿Pero quién es? Y la gafas ¿Pero qué hace el Sergio, tío? A la verga ¿Es usted mi hermano? No ¿Y quién? ¿Cómo se llama? Mateo Santos A la verga Yo soy Monterrey Deme un segundo Que voy a fichar El famoso Monterrey Sí, el famoso Ay, madre mía El Sergio Pero se habla como Se habla como en Los Magos Madre mía Madre mía Qué espectáculo Se habla como en Los Magos Ay, 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 ay Sí, la comisaría nueva Que a mí no me gusta, ¿eh? Buenos días, compañero Ahí se es mudo Sí, sí Ya ni saludar Escúcheme Mira qué flow tengo Saca el móvil de la radio Pero eso Pero es usted mi hermano No Yo soy Mateo Dos Santos Sí, sí ¿Se ha reído usted Dos Santos? Eh, pues no, no Buah, ya se lo ve ¿Cómo es eso, hermano? Eh, fuah Se me ha jodido el tema de la voz Espera, espera Espera, espera Que le he dado al cinco Y no sé lo que tenía ahí Ah, vale, ya está Encantado Ah Oficial segundo García Oficial segundo García Es usted Ok, sin problema Escúcheme, Mateo Tocará ir a patrullar, ¿no? Vamos a patrullar Sí, pero déjame Nadie ha patrullado conmigo Son muy raros aquí A la verga ¿Qué le iba a decir? Voy a coger Voy a coger el armamento Deme un segundo Y me cambio Sí, porque no tengo ni idea De esta comisaría, ¿sabe? Ay, pero... Ahora para la izquierda Ahora para la izquierda Que ya nuestro mío ha peinado Pero, ¿qué es esto? Tengo otro hermano aquí No No, la verdad que no Por ahora no A ver, nos parecemos todos bastante, ¿eh? Escúcheme Dígame, ¿qué pasó? ¿Usted cree que nos parecemos? Jefe Madre mía ¿Qué es lo cierto? Sí, tenemos un aire bastante, ¿eh? No A ver, mírenme Le miramos Le miro No, el de la izquierda Está más de que a estao Hijo de puta ¿Cómo que encima de a estao? Sí, sí De la izquierda Usted, usted, Mateo Sí, soy guapísimo Pero si usted parece que es chino Ah, usted ¡Era usted! ¡Era usted! Voy a por el armamento Madre mía El armamento no está para allá Está para abajo Ah, para abajo Es que no, Tone No te enteras Por aquí Por aquí Voy, voy Tienes que hacer tu tutorial, ¿eh? Sí, sí Me tienen que enseñar la comisaría No hacen los papeleos, me dijeron Pero yo como tengo alergia No puedo venir Al papel Sí, sí Yo también, ¿sabes? Yo tuve alergia En mi época joven Oye, del 95 Tenemos 27 años, ¿no? Hasta luego Eh, buena suerte, jefe Es que esta comisaría, mira No te ves en las escaleras Hay cosillas que no me molan Escúcheme Ese era el jefe ¿Cómo me ha dicho que se llama? ¿Montoya? Monterrey, Monterrey Ah, Monterrey Sí, dígame Ah, mire aquí Hay duchas unisex Un compañero Vale, que no falta pipa Bueno, buenos ayeres Hostia, el Higgs Unos cargadores Pim, 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 pim Esto lo podríamos stackear aquí ¿Cuántos? Yo siempre iba a conseguir Ay, va, 50, no Joder, tío Soy retrasado 45 Ah, no Ya, ya la había aquí Vale Que nos falta la porra Y poco más, ¿no? Eh... Eh... ¿Cómo me dijo que se llamaba usted? Mateo, ¿no? Mateo Dos Santos Oye, Mateo ¿Qué le iba a decir? Eh... Allá en el patrulla Está la escopeta Sí Ok, ok De... De pelotines Sí, no de pelotines Esto... Ey, la ha disparado con el capitán Pero no se ha atrevido a dispararme a mí Yo quería saber lo que se sentía Tranquilo, que... Que ya la probaremos Espérate que salga Esto, esto Y ya, nada más, ¿no? Ah, un chalequito ¿Ira algo, García? ¿Dónde acabéis? Para coger yo lo mío Ah, sí, sí, García Perdone Deme un segundito Escúcheme Monterreis Se ha tirado 45 cargadores al suelo Ya, ya Espere, espere Espere Se lo... Listo Métalos dentro, ¿sabe? Es que aquí es donde se guarda toda la mierda, creo Porque está guardando toda la mierda a todo el mundo Eh... Madre mía, chaval Madre mía Lo que me va a costar acostumbrarme ¿Y ahora por qué no me deja darle al F2? Madre mía Eh... Vamos para arriba Ah, pues por aquí Creo que era porque había alguien con el F2 Las esposas, no Las esposas da igual Porque con el menú esposas es igual Eh... Bien Iré al servicio y vengo ya ¿Sabe? Mateo Y estuvo ya patrullando ¿Qué haces, Akami? Bien Deme cinco minutos y vengo, ¿vale? Menos Dale, dale Dame un segundo Eh... No me va a dejar al F2 Dame un segundo, ¿vale? Reinicio y ya está Un segundo ¿Qué pasó, Mateo? Eh, voy a fichar y salimos Oye, ¿cómo se ponen la pipa en la cartuchera? ¿Alguien sabe? Aquí, ¿no? Posición de armas, ¿no? Será Cartuchera Ah, voy a ponerme clase C, ¿sabe? Que voy con este Los vestuarios, ¿sabe dónde quedan? Ahí Si yo se lo he dicho Ya ni me acuerdo Es que le van a ver Un poquito la pinga Porque hay un cristal No, no, no creo que pase nada Eh... Está aquí ¿Dónde está la pipa? Buenas Muy buenas, detective Buenas Estamos, detective Muy bien, muy bien ¿Y ustedes? En los dos cosas Aquí andamos Ah, ya me presento Oficial tercero, Monterrey Oficial primero Mateo de Santos Mateito para los amigos Madre mía ¿Qué son por ahí de... Ojo, del sur de América? De México, de Tijuana Madre mía, no puedo con Sergio, eh Es muy troll, eh ¿Y usted? Yo vengo de Tijuana también De Tijuana también Ah, pero si venía de Ciudad de Juárez No, no, era una pequeña joda De Ciudad de Juárez No se preocupe Ah Ah, joder Ya decía yo que... Que insusto Que el mundo es un pañuelo Sí, sí, sí Si mire, si parece mi hermano ¿Y usted cómo se llama a mi detective? Tío, eh... Nero Scarlet Nero Scarlet Nada, nada Tienen apellidos más raros No me voy a acordar de ninguno Eh, ¿cómo lo guardo? Tienen 25 nombres No me acuerdo de ninguno No, no sé Ni yo tampoco Me voy a acordar Soy muy malo para los nombres Tío, esto lo tengo que... A mí es que... En la puta casa Así que... Aguantar conjunto Cambiar conjunto Madre ¿Van a patrullar ahora? Eh... Sí, vamos a salir allí Nada Muy bien Pues tengan cuidado, hombre ¿Cómo está la City? La ciudad tranquila Pero bueno No se relaje Que en cualquier momento Puede ir cualquier persona Y meter un tiro Así que con cuidado, ¿vale? Sergio, este lo echan Pero no está ni enta Yenover Madre mía el Sergio Madre mía el Sergio Madre mía el Sergio Ah, tío Clase C, ¿no? Es el de patrullar Vale, ¿qué le falta? Le falta la radio, ¿no? Eh... ¿Le falta la radio? Ya la he liado Dándole al 5, tío Ah, voy a por la radio Y me voy a poner aquí En los parches, ¿sabes, Mateo? Dele, dele Eh... ¿Os lo sabéis? Tres días después Viva Tijuana Yo amo México Y cómo se quita... ¿Cómo se quitaban los guantes? No se van a poder quitar ¿Cómo se llamas, hermano? El tercer icono ¿Cómo? Esto ¿Qué? ¿Cómo se llamas, hermano? Joséli ¿Joselito? Al lado de la camiseta... Esto El de la Ramona Pechugona ¿Pero qué dice Josélito? A la verga Pero cómo tiene así el pelo Se le encrespó Claro, porque vengo Una ventanilla bajada A la verga Escúchame Dígame, Mateo ¿Qué guante se puso? Yo unos negros, ¿sabes? Así no se me queda ya la... Dígame cuánto valen Eh... No sé, vale Me ha quedado muy bien No sé, busquen por ahí Agarre unos por ahí No sé cuánto me... No sé cuánto me salieron Es que no me acuerdo Es que tengo que guardar el outfit, ¿no? ¿Y dónde lo guardo? Aquí, ¿no? Claro, pero no Lo tengo que guardar con los guantes, ¿no? Es que... Ah, me ha comprado unas gafitas Espera, espera 12 segundos después Seguirá siendo feo Vale, tío Y esto, ¿qué le podemos poner? Clash C Vale ¿Y si yo ahora vengo aquí ¿Me puedo cambiar? Buah, esto va volando Buah De puta madre Bueno, andamos ready, ¿no, Mateo? Voy Ah, y esto es mi taquilla personal, ¿no? Bueno Ay, 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 claro Si aquí metí toda la mierda Ay, 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 ay Bueno, no hagáis caso a esto, ¿vale? Madre mía 500k, ¿no? Vámonos Eh, sí, sí, vámonos, vámonos Eh, sí, vámonos, vámonos Madre mía Buen servicio Buen servicio, compañero Buenos días ¿Cómo se llama usted? Muy buenos, agente de Rony Mills, agente de élite para servirle Agente de élite, Rony Mills Sí, sí Ah, encantado Oficial Tercero Monterrey Eh, Monterrey Sí, el mismo La llave Compañeros, perdonad ¿Qué le pasó? Eh, ¿saben dónde se cogen las cosas? Y sí, abajo en la armería Vale, gracias Quiero el muestre Bienvenido Bueno, encantado, chicos Me acuérdese de Rony Igual vente, Bill, Bill A la verga ¿Dónde va? Pues acá, ¿no? Por acá Venga, venga Abajos Venga, venga, sígame, sígame Le sigo Y sacamos de acá arriba al patrulla, ¿no? No sé, a mí me explicaron abajo Ah, bueno Yo creo que ya nos van a echar la bronca el primer día Habrá que pedir asignación Escúcheme Yo he dicho que duro dos semanas Me echan No jodas, pero respete, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué le van a echar? Unos pinches racistas ¿Quién? ¿Acá los compas? En Vengustena, racistas No, no, acá adelante Eh, ¿qué le iba a decir? Espere que pida asignación ¿Qué rango es usted? Oficial primero Oficial primero Voy para allá Y Mateo, ¿no? Dos santos Aquí es por el apellido, ¿no? Buah, qué liada esto Eh, sí, sí, claro Ya han quitado la radio Que se lo ha dejado abierta ¡Venga! Y esto en VendRD es LSPD Que lo hemos cambiado LSPD No, inicia patria Hostia, Mission Row Mateo O usted se sabe O usted se sabe El nombre de la comisaría O algo así Yo creo que es Little Seúl Little Creo que sí, ¿no? Eh, bien Confiaré en usted No sé Yo en la calle Se llama Little Seúl El barrio Little Seúl No sé cómo la llaman acá Ahí está, ¿sabes? Mateo, ahí está ¿Y qué había acá en el maletero? Que ni lo vi Aparcamos Y cotillamos Eh, sí, sí Aparque por ahí donde pueda Y lo miramos Si yo no estoy equivocado Esto se vería así Ah, mire el radar Qué lindo ¿Cómo pongo el radar? Ah, pues déla allá Enchúfelo Ah, no Lo llevo usted Aquí hay Una pinche escopeta A la verga Un escalador de escopeta Una linterna de repuesto Unos primáticos Ah, que está ocupado Y una escopeta verde Sí, ¿no? La no letal Esa habrá que probarla, ¿sabes? Esa la probamos luego Sí, sí Cuando nadie nos vea Claro Pero, tío, que salga el maletero A ver Qué guapa está ¿Y no podemos patrullar con la escopeta esta o qué? Dicho que no Pues vaya Vámonos Buah, qué bueno Los entornos Informar de que realizo media y tiempo mental En buen servicio al resto de unidades Buen servicio Quítese, ya sabe El pilotito Ah, sí ¿Cómo lo llevan acá? Comandante Comandante ¿Usted cómo lo conoce? En bengu le llamamos estado ¿El estado? Bueno, sí, ¿no? Estado de ocupado Estado de libre, ¿no? Así por decir Exacto Escúcheme Esa es que parece usted mi hermano, ¿no? Bueno Yo creo que hay diferencia No tenemos el mismo tono de piel Eh, no, no Ando yo más tostado que usted, ¿sabe? Y No me mire tanto, ¿eh? ¿Algún problema? No Yo no tengo problema Y el jefe, ¿cómo se llama? Iba con el este de aire Con el uniforme Sí Miedo me da Ni idea ¿Qué es, eh? Es una quebalcada Por si, por si acaso Son dos Si quieres nos bajamos A ver si le van a dar de putazos Vamos a bajar Buah, como me molaba ser poli, ¿eh? Buah, como me molaba ser poli, ¿eh? Iba Pero que me han robado la ropa, joder Buenos días, señores Buenos días Buenos días, buenos días Ah, el raptor Tenemos que buscar Bueno, pero tú tienes facha, ya no Yo mando 0-0 para la asignación, adelante Todo bien por acá, compañero Todo perfecto, compañero Bien, bien Buah, está guapísimo el personaje 10-2-0-0-0 10-2-0-0 para 10-2-0 Estaban fumando mota Sí, ¿no? Ya andan fumando por ahí, ¿no? 10-98-16, código 4, Adam Las unidades retomadas por el viaje Copiado, buen trabajo Bien Madre mía, vaya pinche bloqueo Sí, sí Bueno, mire el tráfico que están haciendo Tira acá a la izquierda ¿A la izquierda? Sabe allá atrás, en el parking Vaya los carros Vamos a pasar por acá Vamos para allá Y si le quitas los guantes, no sé yo, ¿eh? A la verga Mire qué llantas llevan acá los negros Qué negro ¿Cómo que negro? A mí no me insulte, ya se oigo No se agüenten, no se agüenten No se agüenten A mí no me llame negro, ya se oigo Escúchame, pensábamos que son Ah, si son de la raza No, no, es que no somos bacanos No somos bacanos Ah, ya me parecía a mí gente tan pinche decente por acá Hombre, caro, así Ah, mira dos tombos que sí que merecen la pena No joda ¿Por dónde se mueven ustedes? Nosotros por la zona de la mesa somos ¿De la mesa? Por industrias Eh, sí, sabes ¿Y qué hacen por acá? Por esta zona Esto está lleno de negros Pues eso, venimos a ver acá A ver si tiramos cacahuetes o algo Ah, eso es Bueno, linda, linda Sí, sí, a mí también Linda llanta, ¿sabe? Gracias Bueno, pues cuídense Cuídense, hombre Venga, pase un buen día Qué rey A la verga, mire Una motillo Estos son un poco monos Sí, bueno A ver si tenemos que traer acá a los compas A ver Tienes Pero es que hace Bueno, párese, párese Párese Acapa un poquito a las sirenas Las lumínicas Y para acá a la izquierda A la derecha Vamos a hablar con ellos Para, para acá el carro Vamos a bajarnos Y si eso pedimos, ¿sabe? Pedimos isada Sí Bueno, ¿qué le pasa a usted? ¿Cómo? ¿Qué es eso de fucking 12? ¿Cómo? Nada, nada ¿Cómo? Sí, no, no Si se puso allá a gritarlo ¿Qué dice? Fucking 12, agente No he dicho fucking 12, he dicho que vaya un poquito más lento por aquí Pero si entramos lentos Pero si entramos lentos Si entra 40, compa ¿Qué quieren que entremos a 10? Hombre, no te preocupes, agente Estamos de coña, ¿sabes? Sí, sí, no hay problema ¿Vienen ustedes por acá? Sí, 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 sí Por ahí, este bloque es nuestro Él es perfecto, no hay problema ¿Todo el bloque es vuestro? Bueno, no es nuestro A ver, nuestro, nuestro no es Bueno, tranquilita esta zona Sí, como la controlamos nosotros, pues sí Que está tranquilita ¿Ya la controlan ustedes? ¿No la controlan yo? Sí, bueno, nosotros vigilamos y tal Como a la bolita, a los chiquillos Que pase la raya, pum Le compramos pelotas a los niños Golpe Pum, no Será llamada a la policía, ¿no? Sí, sí, ustedes Ustedes, llámennos Que venimos sin problema Y arreglamos lo que pase Hay como un parque Y hay niños, por ejemplo, sin pelota Le compramos una Le compramos una Le compramos los skays Le compramos los bicis Somos solidarios, agentes Jugamos ahí al baloncesto ¿Son solidarios ustedes? Eh, exactamente Compramos pelota para los niños, tío Que no tienen mucho dinero, ¿sabes? Y empezamos a jugar con ellos Y montamos juegos aquí detrás, tío Ok, ok, no hay problema Bueno, pues señores, cuídense, ¿vale? No hay problema, no hay problema Tenemos barbacoas para todos Claro Para todos Para los latinos también Claro Bueno No, no, no quieras correr, ¿sabes? Aún no les conozco Así que no creo que me pasen mucho por aquí No, no Algún día podéis pasar con las bicis Cuando estéis fuera de servicio Os ponéis en el skate, ¿sabes? Nos llamáis a vosotros Hacemos buenos chuletones ¿Pero qué dice ese tío? Borros Eso ahí, ¿sabes? Adelante, si no tienes el escopio Bueno, no fumen por la calle, ¿ok? Ok Vale Venga, anda, cuídense Venga, venga 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 La Brooks realiza su 10-10-move en servicio a todos Mire, la compañera Bradford Os repensamos Sí, sí, sí A la verga, no jodas que tiene una dusta Yo ando igual, ¿eh? Yo tengo una dusta Yo tengo una dusta Y anda de color negra Sí, sí, sí Yo también Ah, nada, eso es Con las motos ¿Anda? Que tiene guau Oye, ya veréis cuándo viene 10-0-0 para 10-Aram-12 ¿Cómo está abajo? ¿Cómo está abajo? ¿Cómo? Aquí 10-Aram-12 Adelante 10-Aram-12 ¡Fua, los coreanos! Estos son muy buenos Copiado ¿Es talento y jefe eso? Ah, sí, sí ¿Qué pasó, señores? Hola, gente, hola ¿Cómo andan? ¿Qué onda, qué onda, gente? ¿Qué onda? ¿Pero qué lleva ya en la bolsa usted? Pero qué bolsa Venimos compras de semana Gente, una pregunta Sí, sí, pregúntenos ¿A ti gusta helado? Sí, sí, pero anda de servicio A ver qué broma me va a hacer No preocupes, no preocupes ¿Tú quieres helado de gato? ¿Cómo que helado de gato? ¿Halo? Lico, lico, eh Madreín, colea Claro Claro, no pelo, no pelo ¿Cómo que helado? ¿Qué tú dices? Se ha puesto la entrada blanca ¿Qué es bloma? ¿Qué es bloma, gente? No, colea Claro Hola, claro Madre mía ¿Qué tal? Madre mía Mira el jefeco, tío Hola, hola No, pero saluda generalismo Te noto triste, general ¿Qué te pasa? Madre mía Madre mía, es que son un show, tío A la verga, eh, Mateo A la verga, son coreanos, esos pintan mal Ah, sí, me da un abrazo a mí, no, al héroe Me encanta Es para mí Buenas, morras Mateo, yo no me saco los guantes, eh Ya se lo voy diciendo Ah, como quiera No, no, no Acaba, no, ya sabe Ya, entiendo Ah, ay ¿Qué le ha pasado? ¿Ya había algo? Buenas Oye, tenemos que ir legal Está concentrada con su serie Oye, señorita ¿Cómo anda? ¿Nos podría acompañar un segundo? Oye, ¿por qué? Véngase, por favor Venga, tú vénase Bueno, ya empezamos, ya empezamos ¿Ya le ha pasado? Eh, sí, sí Ahora le comentamos Mejor acá en privado, ¿sabe? Vale, vale Véngase por aquí Está usted bien Nos tiene algo que comentar ¿Yo por qué? Venga, vénase ¿Pero yo qué he hecho? No, no Si vamos a hablar solo Ya, bueno, va a hablar Pero me están alejando de... Sí, hombre Es por su privacidad Si quiere se lo comentamos Allá en medio ¿Qué ocurre? A ver Usted puede ser Que tenga Tinder Y ande buscando Algún pretendiente Es que andamos buscando ¿Sabe? Una señorita Que anda haciendo cosas Un poco extrañas Por Tinder, ¿sabe? Y nos llegó esa información ¿Y qué? ¿Que tengo que ser yo o qué? Pues encaja con la descripción La descripción Una morrita bien guapa Y sí Lo que nos llegó Pero no tengo tiempo No, pues Nos llegó la información De que una señorita Como usted Anda robando coches Cuando queda con... ¿Sabes? Con los señores Suba esta bien frecuencia, por favor ¿Cómo se supone que es como yo? Pues así Castaña como usted Misma descripción Con blanquita Con el séptum Los labios pintados A ver, sí Bueno, son cosas que Cualquiera chica que sea Morena Puede tener Pues por eso Si, claro Si nos estamos preguntando Estamos preguntando ¿Qué hizo ayer sobre las 6 de la tarde? Ayer sobre las 6 de la tarde Pues estaba en mi casa Posiblemente preparándome Para ir de compras Porque ayer estuve de compras Bien Y después Estuve con mi pareja ¿Cómo se llama usted? Abby Con su pareja Abby Gail Sí Por eso no tiene Tinder No, no, esta no es compañera No, no, no es Abby No tenía pareja Porque se tiraba Noche a uno Sí, sí No me cuadra a esta chica Parece muy estable Bueno, a ver, podría ser Tranquilamente Pero no es mi caso No jodas Le ponen los cuernos A su marido No, ¿qué marido? No es marido Pero no me lo creo ¿Qué es su marido? Hola, hola ¿Qué es su pareja? No Ah, vale Ah Menos mal ¿Quién es usted? No sé ni quién es El caballero Hola, hola ¿Quién es? ¿Quién es usted? Hola Yo, Blake ¿Y usted? Blake Blake Soy un policía Sí, lo mismo le digo Dos Dos somos Yo soy Abby Bueno, Abby Pues todo es correcto, ¿vale? Nos hemos equivocado en persona Gracias por su colaboración Yo me he cuidado Yo Espero que encuentren ahí A la malhechora Pero Solo les voy a decir ¿Ustedes creen que con estas uñas Yo voy a poder robar coches? O sea, lo que intento No sé Puentear un coche O como quiera que fuera Que funciona eso ¿Pero es cual se ha servido? A ver Sí, es ahí Con esas uñas seguro que hace otras cosas Pero ahí ya no nos metemos Pero ¿Ustedes quiénes son? Sí, con esas uñas Sí, masajes capilares ¿Cómo se llaman? Monterrey Gente 1 y agente 2 ¿Cómo? Yo Dos santos Y yo Monterrey Ay Porque parece que es mentira No, es verdad Mira, le enseño la plaquita Mira, ahí pone dos santos En la plaquita Es verdad, sí Pues yo soy Rose Encantado Rose Rose, es la pareja de la señorita Rose No, soy compañero Ah Ah, me encantado Compañero Ah, usted también es policía Ya son tres Ah, no ¿Está para que saludar? Sí, estaba buscando la señorita Que andaba, bueno Robando coches, ¿sabe? Con los que quedaba con Tinder Y encajaba con la extrición Ah Pero vamos a ver Que queda Que la señorita queda con la gente en Tinder Y luego le roba los coches Sí, sí Ella no Ella no Ella tiene pareja Ella no, pero podría ser su hermana gemela No, pero yo les estoy haciendo entender Que aunque una persona tenga pareja No dejamos de estar haciendo eso No en mi caso No soy yo No soy yo Pero podría ser La que no descarten tan rápido Pero vamos a ver Si la señorita queda con la otra persona Pero ¿Quién dice el FBI? No le hace falta ni tener las uñas largas Le quita las llaves Sí, claro Ahí es cosa suya Lo seduce Efectivamente Les duce y luego ¿qué hace? ¿Cómo? O sea Se va con el telecopio Claro, pero ¿Que los deja todos en la cama o...? No, le dice Cariño, espérame Que ahora voy de la cama Y se va con la chata Dice Cariño, déjame Que me he dejado la cartera en el coche Si Pero entonces El baño según Entonces los sujetos Digo que los sujetos Sabrían el nombre de la persona ¿No? 10 Adam 15 Acude al último código 1 De 415 En el gimnasio de Gómez 10 Adam 18 En la zona Dímando 00 Copiado 15 y 18 Tag 01 Para mejor Hola verga ¿Qué pasó, coreanos? Ahí, ahí Un negro con un palo Se lo ha sacado el culo Bien, listo Joga, compi Bueno, ¿dónde venías, eh? Todo bien por ahí Me han pegado Me han pegado Un chino Con un bastón Con un bastón ¿Cómo van, compis? Oye, como veas Son unos cuantos chinos Sí, sí Andamos siguiendo a un negro Con un bate, eh ¿Cómo va? Lo lleva a Mateo por ahí Ya los tenemos Yo me he encontrado Iba con un bate Y se ha Bueno, me ha intentado hacer el lío Se ha tirado ahí arriba Para hacerme el lío Y se ha caído ¿Qué? ¿Todo bien? Me viene un chino con un bastón Ahí, míralo Está ahí pegándome Venga, circulen, circulen Bueno, se nos ha saciado La de 20 al gana, ¿ok? Listo, topi Neglo pushy Venga, venga Venga, circulo Neglo comiendo puta Circulen ¿Qué te ha pesado? ¿Otra vez, maldito? ¿Qué te ha pesado con el palo? ¿Fuera? ¿Tiene palo metido culo? Anda, venga, se voy a reventar, imbécil Anda, venga, se lo ha ido Anda Venga, se lo ha ido, anda Venga, al final Te voy a reventar, imbécil Nada, que me ha mandado Es mejor El niño Que tengo un niño de 16 años Que me ha mandado un mensaje Que lo estaban persiguiendo Un chino con un palo Pero escúchame ¿Qué verga ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira, te voy a decir la verdad Estaba en un hospital Llevando a mi colega Se acabáis de pasar vosotros Por el barrio Acaban de venir unos tíos Unos chavales Por el niño Que tiene 16 años Y al final no sabe qué hace Tal que el chino Va con un palo Y le quería pegar Lo estaban persiguiendo He sacado Un barrio Un barrio Un barrio Ah, no ha pegado Ah, no ha pegado Un barrio Un barrio Escúchame He sacado un palo Que tenía en el coche De la cabalcada Porque estoy haciendo Una sobresalibar Y he sacado una cosa Y le he metido Un palazo Que lo tenía que hacer Estaban Lo siento Pido disculpas Pero Escúchame El bate ¿Dónde está el bate? Está aquí Está aquí Pues ya no lo ha dado Perfecto Ya nos va sacando el bate Bueno, compi Nosotros tenemos Una aquí en 1015 ¿Vale? Que era el que llevaba el bate Y se estaba alargando Eh, copi Sí, sí Déselo a mi compañero Porque bien que lo ha utilizado ¿Sabes? El bate Sí, sí No, no, no Sin problema ¿Qué le hicieron los coreanos esos? Bueno Yo qué sé Si son coreanos Chinos Están persiguiendo Están persiguiendo Como 8 A mi niño Al niño Y a un colega mío Dele uso a mi compañero Sí, sí, sí Sin problema Pero al final Estaba defendiendo ¿Sabes? No, no Pude Eh, se está volviendo a pelear Lucio 96 Eres una persona muy sexy ¿El qué onda? Es lo que os digo Que yo vengo de los pies Corriendo Porque me han mandado un mensaje Bueno, pues Venga Márchese Sí, sí Y no la vuelve a liar No la vuelve a liar Pues si viene para que chino No la he liado No la he liado yo Si no la he liado Yo soy lo chino esto Pesado Márchese Puto chino Creo que ha dicho el acompañante Se han vuelto a pelear Eh, sí Mateo No se bajó ni al tag Lo moví yo, eh Ah No se le hagan a bajar Sí, comuniqué Lo tenemos aquí Bien, compis Ustedes, ¿cómo van? Eh, tengo aquí A otro suspecto Que está al mismo Vamos al coche En el suelo Y otro escapante Otro asiático Eh, 20 Ni idea, ¿no? Al fondo del gimnasio ¿Al fondo del gimnasio? Afirmo, sí Díselo, díselo Díselo Que no se te suba ¿Hacia dónde? Díselo 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 Gracias por ver el video.